Story time de cómo me enteré que mi novio me engañaba con mi amiga a dos meses de casarme con él. O sea, yo ya estaba a punto de casarme y me enteré que me engañaban, gracias a Dios. Y al final todavía, como cereza del pastel, ¿qué creen que pasó? Ya se enterarán, hermana, ya se enterarán. Vamos a empezar con esta historia. Yo conocí a este chico, este humano, hace algunos años porque su familia y mi familia se la llevaban bien. Eran como que amigos, entonces pues ahí coincidimos, nos hicimos novios y ahí llevamos como, ¿qué serán? Tres años y medio, más o menos, ¿no? Justo cuando cumplimos los tres años y medio, yo empecé a sospechar que algo estaba mal porque ya saben que ojo de loca nunca se equivoca y este güey andaba bien raro. Y ya saben que cuando se comportan raros es porque hay algo, hay algo. Cabe recalcar que mi novio era muy popular en la ciudad de donde éramos porque éramos guapos y tenía muchas amigas, muchos amigos y muchas chavas querían con él y pues yo fui la granona. Bueno, no tanto. Entonces, o sea, a mí siempre me llegaban como que mensajes de chavas de la ciudad de donde yo era diciéndome que, ay, tu novio me manda mensajes, no sé qué. Y me mandaban capturas de conversación en donde mi novio les decía a ellas, si algún día te reclama mi novia, tú dile que no, que nunca hemos hablado. O sea, cínico güey. Entonces yo dije, bueno, pues FBI a la acción, ¿verdad? Tengo que revisar ese celular. Y pues bien casual, se quedó dormido y le agarré el teléfono. Bueno, para esto que se queda dormido yo dije, ¿le agarraré o no le agarraré? Y de repente, ¡pum! Suena su celular. Y dije, de aquí soy. Y como él no tenía contraseña, dije, jaja, papaya de Celaya. Y hermana, en eso veo que la llamada perdida era de mi mejor amiga. A la mejor amiga le vamos a poner Juana la Cubana. Y dije, ¿cómo por qué Juana la Cubana le está hablando a mi novio a esta hora? Porque ya era tarde. Y que me meto a la conversación. ¿Y qué creen que encontré? Un mensaje donde le decía ella a él, ¿Estás con tu novia? Oye, ¿cuándo nos vamos a volver a ver para hacerlo de la otra vez? Y yo, o sea, ¿qué pedo, güey? Y como estábamos en su casa, en la casa de mi novio, pues yo hice como si nada hubiera pasado. Y me fui al otro cuarto a llorar como una magdalena. Pues claro, ¿qué hacía, hermana? Tú dime, ¿qué hacía? ¿Qué hubieras hecho en ese momento? ¿Despertarlo a golpes? No, pues no podía. Y pues ya como que se despertó, me fue a buscar por su casa. Y pues ya me vio en el cuarto llorando. Y obviamente, pues, sus papás se escucharon. Sus papás fueron al cuarto y me dijeron que qué estaba pasando. Y yo les conté lo que había visto. Entonces sus papás, pues, se pusieron de mi parte. Y le dijeron a este güey, oye, no manches. O sea, todavía, ¿qué traes a la novia? Te estás mensajeando con la amiga. Y yo le dije, y no es todo, señor, señora. Ahorita que me escuchan los dos. La tipa, o sea, mi amiga. Entonces, pues obviamente, mi novio se sintió súper mal. Se arrodilló y me pidió perdón. Entonces, y le dije, ¿sabes qué? Yo no te voy a perdonar. Lo siento, porque es mi mejor amiga. Y la neta, o sea, ustedes van a decir, pues, también la mejor amiga, ¿no? Pero pues yo en ese momento estaba hablando con él. Y le dije, no quiero saber nada de ti. Y total, me fui a mi casa. Pues, hermana, a los dos días llega. Y que se me declara ahí afuera de mi casa, en la cochera. Nada romántico, en la cochera. Y me da el anillo. Y me dice, ¿te quieres casar conmigo? Y yo, hermana, pues, es que yo lo quería mucho. O sea, sí, pero yo sé que hace sí, güey. Qué tonta, pero pues estaba enamorada, güey. Estaba enamorada. Y pues yo, ¿qué así? Y total, le dije que sí. Le dije que sí, pero con la condición de que le hablara a mi amiga. Y que entre los, o sea, que los dos la confrontáramos. Y le dije, ¿y le vas a mandar un mensaje en este momento? Y me vas a dar el teléfono. Porque no quiero que le vayas a escribir que, ay, que mi novia. Le vas a mandar un mensaje a mi celular. Y la quiero aquí máximo en dos horas, ¿ok? Y así fue. Le mandó el mensaje. Y que llega esta vieja. Pues, para eso, ya nos habíamos ido a su casa cuando le dije esto. Que, pues, quería que llegara la chava a su casa. Y yo me escondí en la cocina. Y estaban sus papás, los papás de mi novio. Entonces, todos iban a quemar la historia. Al drama de ahí. Hermana, pues yo en la cocina alcanzaba a ver la entrada. Entonces, llega la tipa. Se le cuelga y le planta un beso en la boca. Y yo, buenas, buenas. Buenas, hija de tú. La chava se puso no blanca, hermana. No, 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 no. Transparente. Y luego baja la mamá. No, pues la mamá. Siendo mezquina, ¿no? Esas son suegra, ching. Y la tipa así como. Pero, pero, ¿qué pasó? Es que no entiendo, no sé qué. Así que le digo. Mira, te voy a decir una vez. Y no te lo vuelvo a repetir. Me voy a casar con él, ¿ok? Y quiero que te alejes así. Pero de ayer. De él. No sé cómo le vas a hacer. Y le dije. Te voy a dar la oportunidad de que te alejes antes de yo decirle a tu novio lo que está pasando. La chava dijo. Está bien, ya, no sé qué. Y se fue. Entonces. Entonces, todo bien, hermana. Yo me fui a la universidad. Pero la universidad a la que yo iba quedaba a cuatro o cinco horas de la ciudad de donde yo era. Entonces, mi novio se iba a quedar en su ciudad a estudiar la universidad. ¿Y qué creen? Pues resulta que mi amiga, con la que me había puesto el cuerno, iba en la misma universidad. Y no solo eso. Tenían clases juntos. ¿Cómo me enteré? Por mi mejor amigo. O sea, un chavo. Y yo me había peleado con ese mejor amigo por un problema tonto, ¿no? Pero un día me mandó un mensaje y me pone. Oye, yo sé que estamos peleados y todo. Pero yo estoy, o sea, yo veo a tu novio que se va con esta chava, o sea, con la Juana, juntos saliendo de la universidad. Yo nomás te aviso, ¿verdad? Yo sé que estamos peleados, pero pues ahí, ahí te dejo el dato, me dijo. Y yo, ah, ok. Porque para esto yo me iba a la universidad. O sea, tenía un cuartito que rentaba. Entonces, allá me iba de lunes a viernes y me venía los fines de semana a la ciudad con mi novio. Y ya iba a ser su cumpleaños. Entonces dije, les voy a caer de sorpresa. Para cacharlos, ¿verdad? Pues bueno, hermana, que me regreso sin avisarle ni nada. Y llego a su casa, toco, nadie me abría, nadie me abría. Hasta que se asoma su hermana y me dice, ay, ahí voy, ahí te abro. Entonces entro a la casa y me dice su hermana, ay, ese milagro que llegas aquí hoy. Según yo llegabas mañana, ¿no? Me dijo mi hermano. Y yo, sí, pero pues quería darle una sorpresa a tu hermanito. Es que como lo quiero mucho y me dice, mira, yo te voy a decir, pues, la verdad. El otro día trajo aquí una muchacha, aquí a la casa. Y pues yo no te quería decir porque pues yo quería verte para contártelo. Y yo así como, ay, qué cosito. Y pues obviamente a quién había llevado, hermana. ¿A quién crees? A la Juana. Claro, ahora es a Juana Cusca. Y yo, ah, no, pues qué bueno que me dices. Y yo, ¿y dónde está ahorita tu hermanito que no ha llegado? Me dice, sabe, la verdad es que últimamente llega muy tarde. Y yo, ok, pues dos horas después que entra hermana. Entra por la puerta principal. Y me ve y me dice, mi amor, ¿pero qué estás aquí? No venías mañana. ¿Qué pedo? Y yo, ¿dónde estabas? Le dije, ¿dónde estabas y por qué hasta ahora llegas? Es muy tarde. Y me dice, ay, es que me quedé a la última clase. ¿Y yo cuál? Dime qué materia. Cálculo 3A, perfecto. Que le marco a mi mejor amigo porque mi mejor amigo estudiaba con él y mi mejor amiga. Y yo puse el altavoz y le dije, oye, amigo, disculpa. ¿Qué última clase tuvieron? Y me dijo, cálculo 3. Y yo, ah, ok. ¿Y desde a qué hora? No, pues desde como las 2. Y para esto ya eran como las 5. Y yo dije, ¿y qué vas a decir ahora, hijo de tú? Pues se quedó pálido. Y en eso que le entra una llamada y que le arrebató el teléfono. Y era mi mejor amiga. Y me meto a los mensajes. Y tenía un mensaje que decía, espero que te haya gustado tu regalo. Y un emoji así. Bueno, no sé imitarlo, pero ya saben cuál. Vea el de... Ese, hermana, ese. Y ya sabes cuál emoji. Pues en eso que van entrando sus papás y yo a cada... En drama. O sea, yo me transformé. Y yo, eres un tal por cual, maldita. Y apuras de esas. No puedo decir roserías aquí. Y sus papás así de, güey, qué pedo. Y su mamá, pues la verdad, yo le caía muy bien. O sea, su familia, la verdad, siempre me cuidó mucho y me respetaban. Entonces la mamá me dijo, qué onda, qué pasó. Y le dije, mire, señora, usted estuvo en el problema pasado y le perdoné. Pero esta vez ya no. O sea, su hijo me dio el anillo y todavía sigue allá revolcándose con mi mejor amiga. Y la mamá le suelta un cachetadón, hermana, pero mira, sabrosón, que hasta a mí me dolió. Y le dice, eres un cínico, ¿qué te pasa? Voy a creer que ya diste el anillo, no sé qué. Entonces en eso me quito el anillo y ¡tras! que lo aviento. ¿Y qué crees que hizo el desgraciado? Dijo, ok, bueno, si ya no vamos a andar, pues ahora sí voy a formalizar lo mío con tu amiga. Y yo... Y así fue, hermana. Y no nada más eso. A los dos meses me entero que estaba embarazada. No, 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 no. Pero no tenía dos meses. Tenía seis meses. O sea, estaba conmigo y la había embarazado ya. Me buscó, me rogó y por la sombrita lo mandé a comprarse un búbalo. Conmigo no juegas, mi rey.